Los tenis de la zona cero con chané que ya están a la venta. Si quieres un modelo como este, checa el link en la descripción. Hay seis diferentes. ¿Mickey? ¿Walt? Qué gusto verte, muchacho. Eso mismo digo yo. ¿Cómo estás? Cerca de la bancarrota. Las celebraciones de los 100 años de Disney están en su máximo apogeo, damas y caballeros. ¿Qué ha hecho el estudio del ratón para celebrar este 2023? Bueno, los parques temáticos están cerrando el año organizando eventos increíbles. Hay varias colecciones de Disney con marcas como Vans, Visa, Lego, Starbucks y muchas otras más. Y bueno, existe Wish. Pero una de las cosas que nadie se esperaba fue este pequeño corto de siete minutos en el que aparecen todos los personajes de Walt Disney Animation juntos para tomarse una foto grupal, celebrando los 100 años del estudio. Y esa es la forma correcta de celebrar. Disney está en la mira de muchas personas en estos momentos. El estudio tiene grandes problemas financieros ligados a Disney Plus y no solo a eso, sino que también grandes filiales anteriormente exitosas como Marvel, Star Wars o Pixar no están teniendo los resultados esperados en taquilla. Y el liderazgo de Bob Chapek fue tan caótico que Bob Iger tuvo que regresar para ponerle orden a las cosas. Todo esto ocurre justo antes de la celebración de los 100 años de Disney. No todos los años cumples 100 años, pero tu suerte debe ser tan mala para que los cumplas un año en el que la percepción del estudio y del público general hacia ti es pésima. Y es que todo mundo está en contra de Disney. El internet, los políticos, la audiencia, los críticos, la gente que dice que el Disney de antes era mejor, la gente que dice que Marvel de antes era mejor, todo mundo está en contra de Disney ahorita mismo. Así que dentro de todo este contexto lleno de odio hacia la compañía del ratón, pues deberían tener algo lindo para celebrar. ¿No creen? Así llega Once Upon Studio, un corto de 2023 escrito y dirigido por Dan Abraham y Trent Correy, quienes anteriormente habían colaborado juntos en el corto de Disney Once Upon a Snowman de 2020. El corto cuenta con las actuaciones de Chris Diamantopoulos y Caitlin Robrock como Mickey y Minnie Mouse respectivamente, sumados a una enorme lista de cameos que incluye a Jason Bateman, Ariana DeVosé, John C. Reilly, Josh Gad, Dwayne Johnson, Irina Menzel y muchos más reinterpretando a sus queridos personajes de Disney, sumado a las grabaciones de archivo de Robin Williams, Clarence Nash, que es la voz original de Donald, Bárbara Lodi, voz de Primavera en La Bella Durmiente y Sterling Holloway, voz original de Winnie Pooh, Ka y el gato de Alicia en El País de las Maravillas. La historia del corto es sencilla, Mickey y Minnie quieren reunir a toda la pandilla para que se tomen una foto de conmemoración de los 100 años del estudio, no importa si son héroes, villanos, monstruos, perros, gatos, ratones o autos. Y por 8 minutos el corto está lleno de gags, chistes pequeños y cameos. Decenas y decenas y decenas de cameos. O sea, hasta Chernabok está ahí. El maldito Chernabok está ahí. Como mencioné anteriormente, Dan y Trent trabajaron en el corto de 2020, Once Upon a Snowman, que también es de Disney. Se volvieron grandes amigos y colaboradores y cuando sus caminos se separaron, porque Dan se fue a la serie de Vimax y Trent a la de Zootopia, ambos empezaron a barajar una idea para colaborar de nuevo juntos. Y de pronto se dieron cuenta de algo. Disney iba a crear Wish para celebrar los 100 años del estudio. Pero nada más. Se iba a reflejar el futuro de Disney, pero no el pasado. Entonces, durante 8 meses, cada vez que tenían un poquito de tiempo libre, se iban ambos escondidas al estacionamiento de un Taco Bell que quedaba cerca por ahí, a jugar con varias ideas, creando lo que sería, pues, el concepto general de Once Upon a Studio. Historia real. Después de ese tiempo con la idea ya trabajada, en 2021 ambos se acercaron a Jennifer Lee, jefa creativa en Walt Disney Animation Studios. En plena pandemia y por medio de Zoom, le mostraron los storyboards de Once Upon a Studio. Y así adquirieron luz verde. El problema era producir esto en tiempo récord, porque son 8 minutos de animación, tanto 2D como 3D, con todas las técnicas que ha hecho Disney a lo largo de 100 años, en menos de 2 años. Apenas si les dijeron que sí, tanto Dan como Trent empezaron a reclutar a varias personas para trabajar en esto. Y como la idea era llamativa, los productores empezaron a acercarse solos, y también varios artistas. Entre ellos, la leyenda de la animación, Eric Goldberg. Tener a Goldberg trabajando en este cortometraje es algo increíble. La trayectoria de este hombre es fantástica y merece mucho más reconocimiento del que tiene. A sus casi 70 años, su trabajo solamente ha mejorado y mejorado y mejorado. Goldberg en 1990 cerró su estudio propio de animación, que se enfocaba en crear comerciales para apoyar a Disney durante la era del renacimiento, animando al genio de Aladdín, co-dirigiendo Pocahontas junto a Mike Gabriel, animando y supervisando Hércules, dirigiendo los cortos Rhapsody in Blue y The Carnival of the Animals de Fantasía 2000, y también participando en la película Dinosaurio del año 2000. Pero también tuvo una enorme participación dentro de Warner. Al mismo tiempo trabajaba en los cortos de Chuck Jones de 1990, animando y dándole la voz a varios Looney Tunes. Pero tenía que usar el sobrenombre Cloud Reigns para no ser despedido de Disney, porque tenía un contrato con ellos. Tanta fue su pasión que participó en el último corto animado por Chuck Jones, From Hair to Eternity de 1997. De ahí trabajó en Looney Tunes de nuevo en acción, para después regresar a Disney con El Zorro y el Sabueso 2 y La Princesa y el Sapo, después Winnie Pooh de 2011, Paperman y Get a Horse, cortos impresionantes para luego rematar con ese gag de Los Simpsons de 2016. En los últimos años, Goldberg se ha mantenido pues todavía activo, trabajando con Disney, animando especiales como How to Stay at Home de Goofy en la pandemia de COVID-19, el segmento animado de Mickey in a Minute, reviviendo a Oswald del Conejo en 2022, y ahora en One Soup and Studio con la labor de supervisar y animar a Mickey, al genio de Aladdín, a Pepito Grillo, al sombrerero loco y al gato de Alicia en El País de las Maravillas. Goldberg ha hecho de todo, es sumamente importante que esté aquí, reanimando varios de los personajes a los que le dio vida en su ilustre y sobre todo grandiosa trayectoria. Y además de Goldberg, en el cortometraje también trabajaron varias leyendas de la animación vivientes, que trabajaron dentro y fuera de Disney, como Mark Hen, quien fue el director de animación de Ariel en La Sirenita, y animó a Tiana en La Princesa y el Sapo y a Judy Hopps, James Baxter, quien se encargó anteriormente de Quasimodo, Rafiki y Bella, o Tony Bancroft, que en su momento animó a Pumba y a Kronk. Darle la oportunidad a varios animadores de volver a reinterpretar a esos viejos personajes que animaron hacia décadas es algo maravilloso. Es un detalle hermoso que hay que aplaudir, algo completamente único que evoca cierta magia. Disney pudo hacer algo fácil, o sea, pudieron reutilizar material de archivo y pues remasterizarlo para ahorrar costos, pero no lo hicieron. La animación es 100% desde cero y eso se aprecia, porque el cariño, el amor y la pasión están ahí. Si leen el documento detrás de cámaras, que pues se va a subir en LZC Play, notarán ese aprecio que hay por una industria animada. Chequen el video que se va a subir en los próximos días, sí señor. Otro pequeño detalle que pueden notar en el corto es que cada personaje está animado dependiendo de la era en la que fue desarrollado. No importa si fue en la era inicial de Disney, o en la era Xerox, o con el CGI moderno, cada uno tiene ese detalle, esa lucidez y esa forma tan única de moverse y expresarse. Y en la música lo puedes notar también. El tema principal del corto tiene ciertos toques en los que puedes notar diferentes tonos y estilos similares a las composiciones de sus respectivas películas. Tener When You Wish Upon a Star de Pinocho como tema final es solamente un detalle hermoso que conmueve bastante. Y más cuando escuchas las voces en inglés de todos estos actores en los archivos de grabación que pues estuvieron interpretando a personajes de estas películas. Lo estoy repitiendo como loro, pero el corto es muy emotivo y es una forma increíble de celebrar los 100 años del estudio. Ojalá cierta empresa con una W y una B que pues también tiene problemas con su presupuesto en estos momentos hubiera hecho lo mismo. ¡Pero no! Hicieron un especial en el que uno de los Looney Tunes más icónicos se vuelve malo y lo deben de tener los Teen Titans Go. Un especial en el que parece que utilizaron PNGs, pero esa es otra historia y será contada en otro video. Verdicto final Así se celebran los 100 años de Disney. Simple, sencillo, icónico. Así que denle el Annie, el Oscar y cualquier premio a este corto. ¿Qué? ¿Creen que por tirarle al ratón en cada video pues voy a estar, no sé, odiando un corto majestuoso? Esto está animado de forma impecable, así que ¿quién creen que soy? ¿El Punisher Panther? ¿El otro güey que odiaba a Tommy 11 y olvidé su nombre? ¿El depravado de Twitter que odia a PlayStation y que luego le enojan las misiones secundarias de Spider-Man? El corto es excelente. Es único en un millón. Aceptémoslo como es. Quizá la única cosa mala es que en Disney Plus el corto dice que dura 12 minutos y en realidad 5 minutos son créditos del doblaje en todo el mundo. Así que eso es lo único malo. Y esto fue todo por mi parte. Yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente video aquí en La Zona Cero. Los dejo y les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, arroba LZCoficial. También pueden unirse al Discord de LZC y sobre todo pueden comprar sus tenis de LZC. También pueden ver los live streams de este bonito canal y active la campanita y también chequense todos los videos que se vayan a subir a continuación. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.